Camila Holmes subió un video haciendo el gestito con el gesto mayor, el dedo mayor, y poniendo como una especie de palito, de que no tengo nada que hablar, no tengo nada que decir, aparentemente enojada porque de Paul nos fue a ver a los chicos inmediatamente. Nos hacen sentir vergüenza. Y ella le habría mandado ahí mensajes a Rodrigo de Paul a través de los chats y también a Tine Stoessel a través de Instagram. Hola, culo roto, ¿cómo le va? Camila Holmes y el papá, o sea, el suegro de Paul, han sido denunciados por el mismísimo Rodrigo de Paul. De Paul denunció a Camila Holmes por hostigamiento digital. Es una denuncia grave porque habla de amenazas y habla también de una cara que no conocíamos de Camila Holmes. ¡Barrida! La única voz también. A partir del 2 de enero, encendé tu magia y participá de la nueva promo de Coca-Cola. Hay 20 experiencias para dos personas a un festival de música único. Son 3 días all inclusive. Descubrí si tu tapa tiene código, escanea el QR y envíalo por WhatsApp. Reservate marzo. También hay millones de valeotras. Conocé más en Coca-Cola.com.ar. Coca-Cola, magia de verdad. Hacé más lindo tu rincón con la feria de descuentos de Easy. Del 28 de diciembre al 8 de enero, disfruta hasta 40% en muebles de exterior y hasta 25 en piletas de lona e inflables. 800 pesos el kilo de uva negra. Muy poca plata. Con semillas. Con semillas. A mí me gustan sin semillas. La verde. Con semillas. Con semillas. Pacu, Pacu, Pacu. Sí. Pacu. Pacu. ¡Abuela, la c*** de tu madre! El que sea verde o negra, la uva no importa. Tiene que ser sin semillas. Es la verde. Abuela, me vas a romper el corazón. No, no, hablen pavada. Vos tranquilate, tranquilate. Y además... Es pelado, Alfa. ¿Cuál sería el sobrenombre? El negro cara cebolla, pero no se quiere sacar pañuelo. ¿Cómo? El negro cara cebolla. Dale, c*** de tu madre te lo pones. ¡Sangre! ¡Sangre! ¿Qué fuiste al carajo, man? ¿Cómo te haces tantas veces, carajo? No, no, no. Así, hablando. Sí, muchas veces. ¿Qué fuiste con un chiro? No, no te fuiste nunca al carajo. Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano. ¡Cortera! Sexy, atrevida. ¿Verdad qué linda? La reina del nueve. Sí. Ella es Edith Hermida. No acepte imitaciones. Hola, 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 buenas noches. Último programa del año, Dios mío. Y estamos en vivo. ¿Qué te pensás? ¿Qué te está grabado? 20, 50, 32 grados, 8 la temperatura, un calor. Tráeme la palangana. Poneme la pile. ¡Ay, algo! ¡Ay, loco! ¡Por Dios, qué calor! ¿Qué es loco, Mariano? Mariano Flax, ¿cómo estás? Ay, perdón. Ay, sí, bienvenido. Mi amor, hoy estamos casual, casual day. Viernes, ¿cómo están todos, chicos? Atrás en el piso. Bien, bien, bien. Conteste, chicos, están pintados. Es televisión, chicos. Nunca te importó. El más malo de todos los camarógrafos es él. Es él. Sí, él. Malo, malo, malo eres. Mostralo, mostralo. No. Hinchas, al mirante de grado. Mirá. Malo, que cada vez que a mí me dan y me cargan, él lo disfruta. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. ¿De verdad? ¿Lo disfrutamos todos? Se retomaron. ¿Qué pasó? Es un periccionado. Vesto, que vuelva. Vesto casera. Vesto casera. ¿Qué pasó? Es un botín este. Es un botín. Mirá lo que hacen por una remerita. Son chupas medias. A mí me tira la farra, el café de la muchacha. ¿Por qué le dan los pesitos a fin de ver? No le va a traer nada. Me tira los pesitos. Todo por guita, todo por guita. No es como por amor, lo de ustedes. Así son. Así son. Me toplané. Por dos paquetes de galletitas. Por dos paquetes de galletitas. Una remera. Por dos camocitos. Por favor. Sí, Cartagena trajo una buena picada. Yo le regalé y vos te fuiste. Yo le regalé una picada a todos ellos y te fuiste a picar ahí cuando te dije que era para los técnicos. Porque yo soy una muerta de hambre como ellos también. Pero no los técnicos. ¿Qué se piensa? Que yo gano más que ustedes. Ustedes ganan más que yo. Y laburo. Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice que robás la comida de los Tappers? ¿Qué dice que robás la comida de los Tappers? Y sí, porque yo estoy muy mal con ustedes. Ustedes están mejor que yo. Déjense de joder. Va. No me hagas. Deja de llorar. Deja de sufrir. Ya no puedo verte más así. No me hagas caerlo. Callate vos también. Ahora que voy a hacer una recomendación que es importante. Hace como Miranda Altavista y Vera. Y empezá a entrenar tus ojos futboleros. Esto que estás viendo. Que viste. Volvés a ver el Mundial. Volvés a ver los partidos de la selección. Con Coltix, la línea más completa de desconjectivos lubricantes oculares. Coltix, ojos frescos siempre. Entrená tus ojos con Coltix. La línea más completa de desconjectivos y lubricantes oculares. Coltix, ojos futboleros siempre. Bueno, este sin lugar a dudas es el quilombo del día. En la radio estuvimos hablando todo el día con Maglietti. Y sacamos el cuchillo y el tenedor y empezamos a despedazar. Claro. O sea, es que yo pensé, menos mal que ganaron el Mundial porque si no a Tini la iban a despedazar. Sí. Menos mal que salió todo bien. Sí. Ganamos, Rodrigo. Y fue una de las figuras. A Tini, a Camila, a todas las iban a despedazar. La iban a echar la culpa a cualquiera. Imaginate si no hubiésemos ganado el Mundial. Recordemos el primer partido. Cuando la cosa no salió bien, ya le empezaron a dar a Tini. Le empezaron a dar a Tini. En las redes decían que Tini era mufa y se armó el quilombo con Alejandro Estosel y Nick. ¿Se acuerdan de todo eso? Por suerte pasó. Tini fue a contener. Es que tarde o temprano iba a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque no hay amor real ahí. ¿No? Ahí no hay amor real. Eso se llama escalar la posición. ¿Qué sabés vos? Sí. Hacia un futbolista. Eso se llama escalar. Pero Tini no necesita escalar y ella tiene carrera propia. Ella tiene carrera propia. Pero siempre es de hecho que una chica escaladora que escale, que tenga su nombre futbolista. Bueno, para Wilson, la pregunta es, después de joven, es bonito, es famoso, es rico, ¿por qué no se enamoraría de Tini? Porque no hay amor de Tini y se le ve de lejos la mirada. ¿Pero qué sabés? No hay amor. ¿En qué momento te transformaste en un especialista en neurolingüística? En la PNL, que es una, la programación neurolingüística, a través se refleja de los ocho y del habla. ¿No es cierto? Porque acá tenemos a alguien que sabe mucho de eso bastante. ¿Pero qué pasa? De lejos se ve el flyback donde hay amor o no. No, entonces no mintamos. Pero digamos, si De Paul no puede enamorar a Tini, nadie puede enamorar a Tini. Nadie en el planeta. Lo que pasa es que el universo es, si no quiere a De Paul. ¿Por qué no lo quiere? Porque realmente escaló. Si es un tipo querible. Es querible, es cierto, pero no para ella. ¿Por qué? ¿Qué quiere Tini? Porque es una primera fase. ¿Qué quiere Tini? Ella lo que quiere Tini es que se quedara en posición. Estaba pagada dentro de su posición de fama y quería agarrar por ahí. Y no es por ahí el tema de ella. Mira, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque Tini la verdad que es una de las estrellas que tiene una proyección internacional impresionante, que le fue bárbaro, tuvo un año increíble, se enamoró encima de Rodrigo De Paul, pero ahora le metieron una denuncia penal, chicos. No, que en Cana, Tini. ¿Puede ir en Cana, Tini, con todo esto? No, a Camila Poms. A Camila, 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 a la ex, a la madre de los hijos de De Paul, le metieron una denuncia penal, chicos. ¿Podría llegar a ir presa? Me lo pregunto, me lo pregunto. Vemos el informe. Acá se va a armar un quilombo, un quilombo, un quilombo. A falta de petardos y rompeportones, buenos son los tuits de Camila Homs para rematar el año a pura estruendo. Y es que la indignada ex de Rodrigo De Paul no quiso dejar pasar el 2022 sin escupir algunas cositas que tenía atragantadas en el garguero. Obviamente, todas dedicadas al cada vez más mediático futbolista y a su famosa novia Tini, quien recibió también algún regalito navideño de rebote. En fin, un capítulo decisivo en esta novelita de pasión y traiciones que promete renovar contrato para el 2023. A ver, ponerme un placer, dale. Se picó mal. Termina en el año pésimo. You understand. De Paul denunció a Camila Homs por hostigamiento digital. Eh, la verdad se viste, te estás sacando foto del culo, boludo, te das cuenta. Pero es que te estás divirtiendo con internet, ¿qué me has mostrado, boludo? Te estás divirtiendo con internet, mirá ahí, la estás asustada. A ver qué puso en el tuit. Me emociona la ilusión de mis hijos, dice la señora. ¿Eh? Camila Homs. Uh, cómo estuvo esta el Twitter, ¿eh? ¿Esto fue antes o después de agarrar el Twitter? Antes. Mamá. Qué quilombo, se está armando por todas. Usuario. ¿Qué clase de persona termina una relación y a la semana ya está con otra? Respuesta de Camila Homs, mi ex marido. Mirá cómo te quedó eso. Mientras yo estaba dando a luz, vos estabas revolcándote con esa puta. Sos una mierda, Rodrigo. Y de ella no hablo mejor porque me quedo corta con lo que quiero decirle. ¿Cómo estuvo esta el Twitter, eh? Mucha cara linda, pero el machito asqueroso y mujeriego que sos no te lo saca nadie. ¡Agua! Dos semanas te dije que tu hija quería verte y me dijiste que tenías los días ocupados para irte con tu novia. Qué claras tenés las prioridades. LePol decidió a Camila Homs por hostigamiento digital. Qué vergüenza, boludo. Yo no me voy a quedar callada y dejar que todos me tiren mierda sin saber cómo son y siempre fueron las cosas. Podríamos resolver todo esto en privado, pero no. Si me buscás, ¿me vas a encontrar Rodrigo Javier de Pol? ¡Uh! ¿Lo dijo? Serás campeón del mundo y me parece perfecto, pero estaría bueno que así como ponés los huevos en la cancha, también los pongas como padre. ¡Rrrrra! 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 Y luego de esta lluvia ácida de mensajitos en las redes, el cuestionado campeón mundial se lanzó contra Camila y su familia como si fuera a enfrentar a otra vez a Francia. Aparentemente de Pol le va a hacer juicio. ¡Apa! Camila Javier de Pol subió un video haciendo el gestito con el gesto mayor, ¿no? Sí, del dedo mayor y poniendo como una especie de palito, ¿no? De que no tengo nada que hablar, no tengo nada que decir. Aparentemente enojada porque de Pol no fue a ver a los chicos inmediatamente. Nos hacen sentir vergüenza. Y ella le habría mandado ahí mensajes a Rodrigo de Pol a través de los chats y también a Tina Schwezel a través de Instagram. ¡Hola, culo roto! ¿Cómo le va? Camila Holmes y el papá, o sea el suegro de Pol, han sido denunciados por el mismísimo Rodrigo de Pol. De Pol denunció a Camila Holmes por hostigamiento digital. Es una denuncia grave porque habla de amenazas y habla también de una cara que no conocíamos de Camila Holmes. Escuchá esto que es insólito. La historia empieza el día que llega. Lo que explica de Pol es que él no puede llegar a ver a sus hijos por el lío que era la ciudad. Y consensúa con la mamá de los hijos que va a ir al otro día. Pero en el interín aparece una foto, un video de él con Tini en el campo de Pol, donde ella se presentaba. ¿Por qué es el tan p***tudo, viejo? Dice Camila Holmes, no te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Pero acá empieza lo peor, porque dice, no vas a tener paz. Ya te dije que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Uy, se lo redijo. ¿A quién hace alusión ahí? A ti. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Va a haber un crimen ahí. Así que cerrá bien el or. Pero... ¿Merecés lo peor vos? Y la drogadicta de tu novia. ¡La conchita! Que se... Acostó... Por medio plantel de Argentina. ¡Bueno! ¡Mará, le digo, guantá, amigo! Y la mitad, más una de las cantantes merqueras con ella. ¿Está chequeado? Una mujer despechada. Me contesta, sí, está chequeado. La denuncia también es contra el padre. El padre, quiero confesarme. Su padre me amenazó a mí y a mi madre. Acaba de cortar la bechicidad porque me títena un cutú. Y hablando de don Horacio, Papi Holmes finalmente puso la caripela y emprendió la cruzada en defensa de su hija. ¡Gordos, señora! ¡Abrime la puerta! No, no tengo nada que decir. Realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza y creo que Camila tampoco. A ver, drogón, careta... Roto, payaso con plata. Que a Rodrigo, por supuesto, no puso todo el texto completo porque se veía muy perjudicado. ¡Chan, chan! Rodrigo, que debe ser el único papá de esta selección que no tuvo a sus hijos festejando en la cancha de campeonato mundial, dice que le pidió a tu hija poder llevar a sus hijos con la mamá de Rodrigo a ver la final. No se puede hacer más lento. ¿Y que tu hija se lo impidió? No, 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 eso sí. Pretendía llevar a los chicos con la mucama que tiene veintipico de años. ¿Qué tiene que ver? La mamá de Rodrigo estaba en Qatar. Hay muchas cosas que no son ciertas, ¿me explico? Un bebé de un año y medio, cada uno menos, de, qué sé yo, nació en julio, sí, un año y pico, un año y medio. No le pareció lo más coherente a la mamá, digamos. Hay varias cosas ahora, claramente. ¿A vos qué te parece vos, padre? ¿Mandaría con la mucama o con la niñera o un chico a Qatar de año y medio? No, claro que no. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Chicos, último día del año, o el último programa del año, y este quilombo, por Dios, tremendo. Tremendo. Con un montón de cosas y cosas que se empiezan a develar a partir de estos chats que llegan. No sé si es que la justicia o quién los filtra, o Rodrigo de Pol filtra estos chats que le mandó Camila Holmes a Tini. Sí. La pregunta, la cuenta de Twitter, ¿está hackeada o no? Magdalena, vos que sos especialista en el tema. A ver, muchas veces pasa que uno escribe cosas, después se arrepiente y te la hackearon. Sí. Pero no sé, a ver, puede pasar que sí se la haya hackeado. Camila dice que se la hackearon. Aparentemente sí se la hackearon. De lo que habla acá es de hostigamiento digital, que es una contravención. Por lo tanto, puede ser una multa o prisión de algunos días. Alejandra. No es que va a ir presa por esto. No es un delito. ¿Vos viste la denuncia o no? Nadie vio la denuncia. No, ella dijo que no recibió... Nadie vio la denuncia. Ella dice que no recibió ninguna notificación por esa denuncia. Pero porque está en Punta del Este, ya parece que le llegó acá. Puede ser que todavía no fue notificada. Si hubiera habido una denuncia, estarían hablando los abogados de Paul, narrando la denuncia. Esto es una fake news. Pero no es una denuncia penal. Los tweets no son de Camila y de Paul no le hizo ninguna denuncia. Esto va a la justicia contravencional, que no es lo mismo. Pero perdón, algo hay, porque a Camila la agarraron y dijo yo, la pasaste muy mal. Sí, hay una mala relación. La pasé muy mal y ya empezamos a conocer algunos detalles de lo que es esta relación. Wilson, vos te diste cuenta que estás diciendo... Empezaste diciendo cualquier cosa. No, no, no. Yo no soy Beto, a mí no me vas a... A mí no me vas a chambullar. Y yo me enfrento a esta realidad con vos. Acá existe lo siguiente. Acá existe lo siguiente. Ella es una escaladora. ¿Quién? Mirá con la escaladora. ¿Quién es una escaladora? Camila. La Stosen. Es una escaladora. Camila. No, no. Stosen es una escaladora. ¡Estosen! ¡Ti, Ti, 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 Camila ahora! No me gusta que hables así. No me gusta que hables así. Con Camila hay un elemento jurídico que vos tienes que... No, no, no. ...resaltar ahora mismo. Tienes que resaltar este elemento jurídico. Entonces, sí o sí es fake news. ¿Por qué? Porque para que salga un niño de la Argentina, tiene que tener el permiso del padre. Ah. Igual que de la madre. Entonces, para subsistir dentro del permiso de viajar... Bueno, bien. Pero los chicos ya viajeron a España, por lo tanto, el permiso ya está hecho. No, no, no. No, pero podemos dar permiso temporales. Como abogada sabe que si volvieron a la Argentina, tienen que tener un permiso de ambos padres para salir. Aún esté el tatarabuelo del abuelo. Pero ese no es el problema. ¿Vos viste el informe, Wilson? Sí, lo acabo de ver. Estamos hablando de los tuits de Camila y la denuncia de Paul. ¿Crees que los tuits de Camila los escribió Camila? No lo escribió Camila. Lo escribió el padre. ¿Quién escribió los tuits? ¿Padre Camila? Sí, lo escribió. ¿Por qué? Perito Caligra. Lo acaba de escribir... Esto lo escribió el padre y lo anoto que lo escribió el papá. ¿Por qué? Porque el papá se quiere enganchar similar a otros padres. Te vas a comer una denuncia, Wilson. ¡Ay, es calado! ¡Dale! Que me haga la denuncia. El papá lo escribió. El papá de Wanda. Ahora él lo escribió. El papá de Wanda. ¿De Wanda? El papá de Camila. Él dice que era el papá de Camila. ¡Ja, ja, ja! Una locura. Lo que dice Wilson es una locura. Ahora, si los chats son reales. No son chats, son tuits. No, están los tuits por un lado y el chat por el otro. Ah, el WhatsApp. Lo que sí se denota, me parece, es que Camila no puede tolerar que Rodrigo de Paul, se haya enamorado. Por más que haya sido a un mes o dos meses de ser papá, se haya enamorado de otra persona y que sea la mujer de su vida. Esa eso no se lo banca. Está suponiendo que son verdirídicos. ¿Cómo sale en defensa de los varones? No, ¿por qué? Yo no sé si ella no se lo banca. Me parece que es muy duro. Es muy difícil también. La verdad que no puedo no tener empatía con Camila. Es muy duro para una mujer que tu ex estuvo 40 días afuera, que ganó un mundial, que decidió, que te dijo, ¿por qué no mandás a los chicos a Catar con la mucama, una chica de 25 años que los lleve un viaje de 20 horas? A mí me parece atinado por parte de Camila, que le diga, no, mirá, no, no. Eso está bien, pero no hay que ver con la relación con el cine. Y que lo primero que haga, en vez de ver a tus hijos, se vaya al show y al ensayo de la nueva novia y no venga a ver a tus hijos. Está bien. A ver. Como mamá te lo digo, te duele. Te duele, te duele. Está bien que esté enojada, está justificado el enojo. Lo que no está bien es que ataque de esa manera a Tini, porque en todo caso... Pero, Ale, estamos construyendo lo que se llama una posverdad. La posverdad es una mentira basada en verdades. ¿Qué es verdad? Que se separó de Paul con Camila. Sí. ¿Qué es verdad? Que se lleva mal Camila con Depol. Sí. ¿Bien? ¿Qué es mentira? Los tweets. ¿Qué es mentira? ¿Qué es verdad? Que los chicos no viajaron a Qatar. Que fue el único jugador que no tuvo a los hijos festejando el campeonato. Es verdad, que los chicos no viajaron. ¿Qué es verdad? Que volvió y lo primero que hizo fue al ensayo de... Y no fue a ver a los hijos. Camila se lo fue porque hizo el efecto. ¿Qué no sabemos si es verdad o no? Los tweets. Suponemos que es verdad y tiene olor a mentira. Sí. ¿Qué suponemos que es mentira? La denuncia de Depol a la familia de Camila. Mira, todo lo demás lo estamos agregando. Es un matrimonio terminado en una relación difícil. Ni más ni menos de lo que ocurre en el 90% de las paredes. La denuncia, de todas maneras, es una denuncia, como dije, una contravención. Es lo mismo que estacionar mal el auto. A ver. No existe. Es una denuncia menor, no pasa nada. La realidad es que es muy leve. Lo que sí pasó fue que se filtraron esos chats y la imagen de Camila es lo que está en juego. Porque lo que me parece que hace Depol es tratar de balancear un poco y decir, bueno, paren, yo no soy tan malo, miren esto. Más allá de la posverdad, mi experiencia en los medios me dice que cada vez que aparece algún tweet y que después hackearon, a la larga es verdad. No, han habido muchos. Información. Muchos. No. Dato. Esto es dato. Dato. En líneas generales cuando aparecen. Vos suponés que los tweets donde ella, donde Camila le insulta, ni siquiera es la terminología con la que escribió Camila. Puso el tema en agenda. Porque fue el padre. Después dije, ¿sabes qué pasa? La del Teco Medina, chicos, no, me hackearon. ¿Se acuerdan? Pero, paren, paren. También hay una realidad. Lo que cuento, lo que dice Camila, no injuria a nadie, está contando una historia. No habría ni siquiera por qué investigar si realmente está hackeado o no. Si lo quiso decir, está en su derecho, puede ser lo que quiere, es una mujer despechada todo lo que escribe. ¿Qué? Si es ella que lo escribió, es el reflejo exacto de una mujer despechada ante un elemento que acaba de ingresar. Bueno, pero puede estar enojada, no significa enojada despechada. Y cansarte. Despechada. No, para mí es fácil rápidamente decir que... Es que no estás con Beto, querido. Yo no te tengo que irme la bando. ¿Cómo lo queréis? Si me la bando. Bacátila, bacátila. La realidad, mírala ahí, reflejada. Él ya se... ¡Ey, mi chava! ¡Una foto vieja! ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la idea de una foto? Que habla de un padre que no quiso ver a sus hijos. Es imposible, jugando en Qatar, obtener permiso para... Pero eso no lo sabía, puento. ¿De acuerdo a ver una foto y tiene como tres años? Sí, independientemente de eso. Aunque tenga tres años, ese reflejo del programa neurolingüístico, lo que dice ella, ¿de qué? De que está hablando de una mujer despechada en función de un hombre que acaba de calar a un mundial. Entonces, de una u otra forma, nunca lo quiso al hombre. Ahora, ¿por qué? ¿Camila también es trepadora? Primero estaba en contra de Tini, ahora está en contra de Camila. Estoy perdiendo un poco. No, no, no. Está en contra de Tini y a Camila la tiene ahí en... La realidad de ambas cosas es que ella como mujer, si es cierto que... ¿Por qué a Despol no lo pueden querer bien? Wilson, te gusta un poco Despol, ¿no? Según vos, nadie lo puede querer, pobre tipo. Y me puede gustar porque soy un panqueque, voy a hombre y a mujer, no importa. Decirle que me quiere besar. Decirle que latino es no, Wilson. No es no. Quiero que hagamos el beso del hombre de la montaña. No. Y siéntate de la rataña. Después de las 10. Esta bien forma parte de una generación de un momento en donde está todo mucho open mind. Somos open mind. Eso está bien. Exactamente. Pero entiendo hacia allá de nuevo a ella. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer una pareja cuando hay amor propio y real? Pero son parejas. Son separados. Son familias. Son familias igual. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que organizar primero lo que va a pasar. No olvidemos que él no estaba ni siquiera anotado para ir al mundial. Se encontró con este nuevo concepto y ella, viendo lo que se viene, dentro de la particularidad de sus hijos, dentro de la particularidad de lo que es la relación con la otra, quiere volver hacia él y él no la quiere. Es eso. Puede que tenga razón. Ahí lo cerró bien. Lo cerró muy bien. Wilson. No tiene que estar de acuerdo con él. Bueno, nos metemos en la casa de Gran Hermano. Bueno, nosotros acá tenemos este tema con nuestro amigo Horacio Pagani. ¿Qué le podés decir de todo? Pero no le diga viejo carolo. Claro, viste que tiene un tema. Hay cosas que no te gusta que le digan. Bueno, el Alfa también tiene algo que no le gusta. No le digan. Díganle cualquier cosa. Pero no le digan cara de cebolla. Mirá. Solo para desear un feliz año que viene. Próspero, con buena salud. Muchos cariños a la familia y disfrutar de este fin de semana. Que no falte nada. Un abrazo fuerte de Andrés Canamaro. ¡Atención en el ambiente! ¡El aire se corta con cuchillo! ¿Cuál es tu problema? Tenés que tener un poco de personalidad y ser educado. No, papá. No, papá. Porque estuviste sentado cuando todos hablaban. Empezaba la voz. Empezaba yo. Te levantaste y te levantaste. Atención en el ambiente. ¡Fuera! Te querés matar porque nadie está con vos. Vos no sos grupo de nadie, c***o. Y te querés morir. Te querés morir, pedazo de careta. Griezmann, adiós. Sí, soy re picante y decí que acá no puedo. ¿Qué quisiera? La quisiera no es una discriminación. La remera. La remera, madre, la broma, reina. Y Ravio, adiós. No se confunda. Porque fuiste lo primero en decir que ella se c***a de risa y que se hacía la b***ita. Que ella era una cínica, que ella le calentaba mi jamás. Como dirían, en el barrio se pulió todo. Se picó mal. Y ahora, el alfa volvió a quedar en el ojo de la tormenta. ¿Y el pelado? Metimos un sobrenombre ya. Hay un sobrenombre acá. Soldado mal escondido, de lejos se ve el casco. ¡Me duela! Alfa se tendría que sacar el pañuelito para que te dé cuenta. Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! Es pelado, alfa. ¿Cuál sería el sobrenombre? El negro cara de cebolla, pero no se quiere sacar pañuelo. El negro cara de cebolla. Dale, j***, llámete el pañuelo. ¡Sangre! ¡Sangre! ¿Te fuiste al carajo, mano? No, no, no. Así, hablando. Sí, muchas veces. ¿No te fuiste nunca al carajo? Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano. Pero, ¿sabés que te viene mal en memoria? Te calenté, j***. No te calenté. Lo dijo el mismo Sán, porque con él no se puede joder, pero él sí te puede joder. ¿Viste? Como el h***, tío. Como el h***, sí. Porque yo nunca gasté a nadie acá. ¿Y no te reíste recién del ronquio de él? No. ¿No te reíste del ronquio de él en vivo ahí? No, no. Ah, mira vos. Me reí de Romina. Se olvida de esas cosas. Me reí de Romina. ¿Está chequeado? ¿Cómo el h*** estuviste? ¿Y cuántas veces te subicaste? Nunca. ¿Cómo lo ves? ¿Y cuántas veces te subicaste? ¿Y qué 20 años? ¿Y si no eres traidora? ¿Y qué 20? ¿Todo el día acá? ¿A quién? ¿Con 60 años? ¿Y qué tiene que ver si anda atrás? ¿Y qué tiene que ver si anda atrás? ¿Vos hablás de respeto? ¿Cuándo él abre la silla semele que adentro? ¿Vos hablás de respeto? Dejá de humillar de repente a este pobre hombre. Tienes cara como un fierro, hermano. Yo hablé con alguien y dije que no quería hablar con él y no tenía ni información. La cara como un fierro, hermano. Yo siempre te vengo a ver, Champán Rosé. Para hablar vos de respeto. Sos un cara dura. Sos un cara dura. Mientras tanto... Hace un año fantástico. Esperamos contar con vosotros. Como siempre, ¿vale? Con vuestra compañía, vuestra fidelidad, con la crítica. Por supuesto que la crítica nos gusta, ¿no? Mejorar todos los días, mejorar cada año. O sea, esperamos, como digo, contar con vosotros para hacer un año espléndido. ¡A cruzar los dedos! De esta manera, en el barco de un clima de hostilidad creciente en la casa del Big Brother Argento, un punzante conejo movió su ficha para rodearle la manzana al inflamable alfa que se quedó masticando caramelitos de bilis. Una situación de alto impacto que puede tener las más insospechadas derivaciones. Desgarrador lo de los vagos esto, ¿vió Doña? Bueno, claramente ya el encierro, como pasó lo mismo acá en la casa de Gran Hermano Premium. Exactamente lo mismo, tanto encierro, cualquier cosa que te dicen ya te afecta. Claro, estás como ahí al toque. Alfa se enoja demasiado, siempre termina peleando. Es como, tenés ganas de pelearte, querés sacarte todo, anda, habla con Alfa, que seguro termina. ¿Cómo iba a un chico de remera de colores que discutía con él? El conejo. Se lo comió crudo. En esta pelea ganó el pibe. Sí, pero Alfa es de esas personas que cargan mucho, que hostigan incluso, que puede hacer una más pesada, pero cuando le hacen la broma, él se enoja además. Wilson, ¿qué te molesta que te digan a vos? A mí no me molesta nada. 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 Hola, 8. Hola, 8. Me encantó. A mí me dicen, chupetín de brea. Y yo, ¿qué chupetín de brea? Ahí me diste una gran risa. Me dicen también, no sé por qué me decían... No sé por qué me decían morcilla. También me decían, más o menos, me decían, sos saltipanqui. Sí, sí, es saltipanqui. Me decían panqué también. Ahora, acá hay que analizar algo real de lo que está pasando en Gran Hermano. Eso es un retrato. La sociedad argentina, como no tiene ahora algo de en qué entretenerse. Mira a Gran Hermano como si fuera una telenovela. Ahora, ¿qué es lo que hay que analizar de Gran Hermano? ¿Qué? Que acá, el contexto social del encierro, como vos acabas de mencionarlo, más allá de que tuvimos el COVID, refleja, no interpela a nosotros qué somos, qué no somos y qué seremos. Como ahora bien, lo generacional, lo etario dentro de Gran Hermano, el reflejo de un hombre de 60 años, yo que tengo 62 años, se relaciona, se interrelaciona con personas jóvenes. Ahora, ¿qué es lo real? ¿Quién tiene la culpa de que Alfa esté en la casa? Wilson, decí algo. Lo tiene nada más y nada menos que la monita. ¿La monita? La monita, la que creó ese grupo, que lo salvó cuando iba hacia afuera, Alfa. Ahora tienen que enfrentarse con lo generacional dentro de lo que es Gran Hermano. Y eso no interpela con la sociedad. Muy bien. Es difícil. Y la víctor empezó, estaba parado esperando lo que viene y como vio que empezó a hablar, se fue a sentar. Fue, decía algo más, ¿eh? Pidió la comida. Ojo con el conejo. Ojo con el conejo. Coti, que es su novia, que es la que tuvo el conflicto, ¿se acuerdan? Con Alfa, de Coti y Cotita, está nominada ahora. Entonces el conejo, en vivo, lo pinchó Alfa para generar este conflicto. Y en una de esas que Alfa también está nominado, el domingo se vaya a Alfa o le quite votos a Coti. Va por ahí la cosa. Buena jugada del conejo. Van a pasar año nuevo ahí encerrados en esa casa, chicos. Terrible. Esto no me acuerdo si había pasado alguna vez año nuevo, así todas las fiestas. Van a pasar ahí año nuevo. Bueno, mirá lo que tengo acá. Proba el nuevo Megasistin Blocker con su exclusivo componente, curcubita, que ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT y así a disminuir la caída. La polémica frase de Alejandro Fabri sobre la muerte de Pelé y su enfermedad. Es como que tengo miedo a que termine mal. Pelé, fíjense qué cosa, es una cosa rara, lo que voy a decir. Suena a lo mejor a alguno capaz que no le gusta. Cuidado, ¿eh? Pelé vino con el Santos a jugar a la cancha de Colón de Santa Fe. En 1964, cuando Colón estaba en primera vez. ¡La p*** que me parió! En la vieja primera vez. ¡La p*** que me parió! Jugaron un amistoso. Colón, que ascendería recién al año siguiente, a primera por primera vez, le ganó 2 a 1. Y desde ese momento, la cancha de Colón fue apodado el Cementerio de los Elefantes. ¡Ah, mirá vos! Y curiosamente, esto me lo mandó un amigo medio humor negro, ¿no? ¡Ja, cruzar los dedos! Pelé muere de un cáncer de colon. ¿What? Pelé muere de un cáncer de colon. Tenés idea de la estupidez que dijiste, ¿no? Mirá vos. Justamente. Es cosa medio tonta, medio curiosa, pero llamativa. Es muy burro. ¿Querés ver qué dice el tuit, amor? Alejandro Fabri. Se ofendieron muchos futboleros y pido disculpas. No fue mi idea burlarme de Pelé ni nada parecido. Dije que era una cuestión de humor negro y eso fue. Lo lamento, no volverá a pasar. Se lava las manos. Es otro pilato. ¡Barrida! Bueno, se equivocó y pidió correctamente perdón. Según lo que dice el especialista. Admitió el error. Sí. Segundo, dijo que no lo iba a volver a hacer, que prometió el cambio. Y tercero, pidió disculpas. Está probado, está probado. Y cuarto, hay que estudiar más para emitir un juicio. Porque Fabri se acaba de equivocar y emitió un juicio así a la larga. Ni siquiera investigó. Habló de Colón en el 62 cuando realmente Pelé es... No, yo te voy a decir que es... Quiso hacerse el gracioso en un momento que no era para hacerse el gracioso claramente y una gracia que no tiene. Él asume el error. A mí me pasa a veces. Pero que ni siquiera investigó. ¿Querés hacerte la graciosa o el gracioso? Esa es la misma. Esa es la misma. Todos nos equivocamos. Pelé muere de metastasis, no muere del cáncer de Colón. Metastasis no, metastasis. Meta... Meta... Metastasis. Vamos, vamos. Es como Colón y Colón. Él muere de metastasis. 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 Entonces, ¿qué pasa? Vamos a que sale. No muere del cáncer de Colón. Él tiene que averiguarlo. Es el moño. No, la metastasis es... Bueno, todos vamos a morir, chicos, de alguna manera. No, me digas eso un 30 de diciembre. Bueno, pero es así, todos vamos a morir. El tipo, el tipo... Ahora no, ahora no. El tipo tuvo una vida exitosa. No, que se encargó el pozo al oro. No, tuvo una vida exitosa. Hizo lo que quiso. La verdad que no hay más que agradecer esa vida maravillosa que tuvo Pelé, que en algún momento todos nos vamos a tener que ir. Ojalá todos tengamos la vida de Pelé, chicos. ¿Ale, querés decir algo? Después de todo lo que dijeron, ¿qué puedo agregar? Nada, ¿no? Que está muy bien, que el pedido de perdón está bien. Está bien, sí, ya está. Tampoco hay que matarlo, porque ahí todos los jueces de Twitter no paran. Mirá lo que tengo acá. ¡Epa! Para todos los que somos muy apasionados por el fútbol y por todo, exagerados en la previa, y a veces sentís ahí como un dolor en la panza, y decís, existe ser tal perla, por suerte, que ayuda a aliviar todos los... Miren el video porque no lo van a poder creer. Yo lo, bueno, tengo unos añitos, ¿no? Y lo vi, lo vi a Pelé, bastante. Lo vi desde el sudamericano, 59. ¿Qué corno pasa ahí? Fue campeón del mundo en Suecia, cuando en Argentina, cuando en Argentina tuvo aquel gran fracaso. ¡Opa! Y después lo vi en el partido por la Copa Libertadores, donde el Santos ganó su segunda Copa de Libertadores consecutiva. ¿Qué? La verdad estoy asustada. Él apareció como un chico medio endeble, chiquitito. Está, hasta los huevos. Y bueno, en alguna circunstancia con Argentina tuvo... Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. No estás haciendo una crónica, estás escribiendo para el diario de mañana. Sí, 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 sí. Salvo la luz, que tenés un problemita ahí con la luz. No. Que no sabemos si es un Zoom o un arbolito de Navidad, porque es intermitente. Arreglalo si querés ahí. No sé qué problema tenés con la luz. ¡Dios! ¿Cómo, cómo? ¡Cortate bien! Baja y sube la tensión, baja y sube. Algo ahí te... Pero también, no te preocupes. La c*** de tu madre. ¡Parrida! ¿Cómo le gusta llamar la tensión? ¿Viste? Él tiene que hacer algo de... ¿Vas a decir que lo hace a propósito? ¿No viste que la pagaba él? ¡No! ¡La pagaba él, chicos! ¡Se le cortaba! La pagaba él para llamar la tensión. Él quería que lo levanten en bendita. Agarraba y hacía... Yo creo que por la luz... ¿Qué momento conseguirle un aro de luz ahora? Sí. Vos sabés que manejás... Esa luz... Aparte, aunque ponga luz a luz es una malísima. Una luz malísima tiene. Pero si le ponen un aro de luz... Va a salir mucho mejor. O sea, se lo va a ver bien iluminado. Está como en una penumbra extraña en un lugar como... Aparte, referente total. Cada vez que pasa algo, lo llaman Horacio. Para que siempre está haciendo asumir. Él necesita tener ya un mini estudio armado. Claro. El 2023. Es una de las máximas figuras de... Un referente del fútbol. Sí, chicos. Eso se llama desglose de corriente alterna. ¿Qué? Eso se llama desglose de corriente alterna. Cuando a él se le va la luz y viene la luz. ¿Qué pasa? Que uno produce energía. Acá hay una energía contraproducente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo contraproducente? Contraproducente, ¿por qué? Te mira mal, ¿no? Sí. No lo contradiga, que tiene 25% de corazón desgrosado. ¿Cómo? Ahí puede haber... No, Dios, no, no. Ahí puede haber... Ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo estar frente? La corriente alterna, ¿qué produce? ¿Qué? Produce esos cambios de energía que tienden a desconectar. Y más que este tipo de luz que hay ahora, que después que se implementó, en 1997, este tipo de luz de foco, tiende a provocar corriente alterna, lo mismo que el celular y lo mismo que el control remoto. Así que eso es corriente alterna desglosada. Mirá, a Beto le sirve, Wilson, porque cuando va la radio, viste, tenés que meter un bache y el tipo te habla, te habla, qué sé yo. Anda a contradecirlo. Bueno, esta semana te invitamos a votar algunos de los mejores momentos del año, ¿no? Votaron todos, yo voté. Yo fui y yo te voté, te voté los mejores escándalos. Este ganó por escándalo. ¿Sabe el porcentaje? ¿Saben cuál salió elegido el escándalo del año? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por el 70% de los votos? Bien, muy bien. Este, mirá. Escándalo del año. Casero versus Majul. ¡Ponto! Nos chorearon la república. Pero, primero, primero, ¿te puedo pedir una cosa? Tranquil, ¿se puede convencer tranquilo? A los tiros. Sí, ¿no? Más tranquilo porque... ¿Qué significa ser tranquilo, Majul? No, tranquilo. Más tranquilo, ¿cómo? Vos también te pones intranquilo. Sí, sí, sí. Te pones intranquilo en la tele. Sí. Todos se ponen intranquilos. Perdón, ¿por qué me mirás así? ¿Por qué? ¿Cómo querés que te miren? No, ninguna manera. ¿Estás enojado? No, vos estás enojado. No, sí, claro que estoy enojado. Se ve, se ve. Le traen un señor. El señor, claro, dice... Y bueno, pero lo que pasa es que nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros no podemos esperar. ¿Qué hacemos? Podemos. Ahí están los ladrones. Ahí están los ladrones. Y está toda la gente. Y hay mucha gente, y muchísima gente, que lo único que hace es ir atrás de los ladrones. Sí son los únicos que les va bien en este puto país. Cómo me gustan estas cosas. ¿Se puede comerse tranquilo? Perdón, ¿por qué me mirás así? ¿Políticos? ¿Qué propone vos? ¿Los políticos? Perdón. ¿Qué propone vos? Tengo miedo que termine muy mal esto. Lo que yo propongo es mucho más complejo y mucho más simple. Ah, mira. Lo mal o lo mucho o lo poco que habla, comparándola a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo? Cristina Fernández de Kirchner. A la cual no le tengo ni un puto miedo a nadie. Soy imparable, soy imparable. Por más que me quieres dejar como un freak, o como un loco... No, vos lo sé. Estás molesto conmigo, lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. No, no te molesta a mí tampoco. Yo me lo hago todo. Ay, qué plomo, Dios mío. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo a mí... Pero vos te estás refiriendo a mí. Sí, sí. Vamos a saltar. Esperá, esperá, esperá. ¿Vieron? Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, casado. Sí, casado. Sí, señora. Sí, casado. Sí, señora. Y esto se va a controlar. Ustedes son una manga, todos ustedes. Sí, casado. Se lo dije, no se lo mandé a decir nada. Se lo dije. Sí, casado. Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Sí, casado. Los periodistas, los políticos, lo saben. Sí, casado. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Empanadas. Y no me tomés por p****dudo. No me tomés por p****dudo, porque después te cagás en las patas. Se acabó la joda, ¿no? Y empezás a ver Mandela por todos lados. Ustedes, políticos. Lo único que hacen, ustedes, ustedes periodistas, que les va bien. Y lo único que hacen, es ponerse pantalones chupines y ganar plata. Siempre hay que se puede esperar una cosa así. ¿Eh? El flogacero. ¿Ya terminó? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ven? Lo que corresponde desde el protocolo periodístico es cuando se va el invitado, se lo despide. No voy a hablar del flogacero. ¡Protocolo periodístico! ¡Vamos a hablar del protocolo periodístico! ¡A partir de ahora! ¡Uah! Una amenaza. Una amenaza. ¡Sí, sí! ¡Sí, casado! ¡Uh! Se picó. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. ¡Sí, casado! Bueno, le mandamos un cariño sobre todo a Casero, por supuesto. Sí, claro. A Casero, que lamentablemente después de este episodio no volvió a aparecer para mí injustamente, porque él mismo se retiró de los medios de comunicación y son unos vivos que yo cada tanto si lo veo a Alfredo Casero en vivo, tú me subo. Pero si es una decisión de Casero, entonces no es injusto, es una decisión de él. No, no dije injusto. Sí, dijiste injustamente. Claro, pero que le haya pasado porque no por eso determinó. Porque a mí lamentablemente le pasó esto y él decidió retirarse. Para mí es injusto porque a mí me encantaba verlo en los programas de televisión. Es que no me terminás de... No me dejás terminar de hablar. Pero entonces la palabra es lamentablemente, no injusto. Lamentable, lamentable entonces que... Igual necesitaba un descanso. Por este episodio él se haya autocensurado y haya decidido no ir más a ningún programa de televisión yo. Me gusta escuchar la palabra de Casero porque... Y sobre todo en el año electoral que se viene, chicos. Que vuelvan en el 2023. Claro, porque es una mirada crítica. Me gusta. Ojalá que recapacite. ¿Vos pensás que se la va a perder? Va a terminar volviendo. No va a aguantar. Yo espero que vuelva. No, pero tiene... No va a tener abstinencia. Tiene las redes sociales. Tiene las redes sociales. Si bien es cierto que hay un reflejo de que él se necesita estar en los medios porque equipara la balanza para lo que son las distintas formas políticas. También es cierto que Casero es muy iracundo y también al principio quiso hacer bullying o quiso hacer resaltar el apellido Kirchner a nivel de alemán porque es reenfatizador. Kirch. Kirch. ¿Ah, sí? Sí. No se notó, pero ¿qué pasa? No, si Kirchner. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos personas, cuatro, la sociedad Kirchner acá más este hombre de... ¿Cómo se llama? Adrián Suárez que es apellido también Kirchner que hizo... Kirchner. Mira cómo se... Sí, sí. Es apellido Kirchner. Entonces, él es real. Kirch. No, es un problema que no tengo por qué decirlo, pero es un problema judío, es un problema que tiene también con Alemania y es un problema también con la familia. Alemania. Se convida a Ale Wilson. Se convida. Se convida. Hay una combinación del sionismo, más allá de lo que fue en su momento el sionismo, que fue una comiencia y una tendencia dentro de los templarios. Los templarios, sionistas y opus. Se llama la la daña. Y opus day. Y opus day. Y opus day. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él rehace el Kirch. Casero tiene que estar tranquilo y también es un desnotado de la sociedad. Es un hombre que odia el poder político. Y me hubiese gustado que él diese la cara con el viaje. ¿A dónde? Allá, al agua escondida. Me hubiese gustado mucho. Me hubiese gustado todo. Otro gran momento. Me gusta este momento porque desenmascara sobre todo la parte técnica. Un botón. Sí. Los técnicos que te lleven... ¿Qué te haces el que te levantás y todo eso? Se paró Caio. Atención. A mí no me apurás. A mí no me apurás. Porque hay que llevarse bien con estos. Sí, sí. Hay que llevarse bien porque te sacan de foco, no te ponen el micrófono. Mirá, ¿ves? A eso. Hay que llevarse bien. Hay que llevarse bien con los técnicos porque cuando no... Porque acá hay otro programa paralelo ahí detrás de cámara. Se habla con los... Ahí lo creen. Esperá. Dos pero ocho. Dos pero ocho son. No, no, no. El papelón del año lo ha protagonizado un técnico que no es de este canal pero es como si lo fuera. Podría. Podría haber sido. Mirá. Mejor papelón en sonidista del 26. Hacer fuerza con tener fuerza. Y yo... ¿Qué te da la lecón? No, eso es una cosa... ¿Alguien habló acá en el estudio? No, 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 no. Es una cosa que se escuchó desde el control. Lo mejor la muchachada que está detrás de cámara. Nos acercamos al final del programa pero ya están preparados ellos, Eva. Ya los podemos saludar a Gustavo Mura, Javier García, todo el equipo de PM Noticias que va a continuar informándonos hasta la medianoche. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola Sol, hola Sebas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¡A cruzar los dedos! Tantísimos, tantísimos gobiernos. Fundamentalmente Haití, por ejemplo, ¿no? Sí. Tengo un ruido que está molestando. ¿Cómo? Tengo un ruido que está molestando. Bueno, 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 o sea, sí, está bien, yo le agregue y hay una persona hablando acá en el estudio, chicos, pueden poder arreglar los micrófonos y los voy a agradecer. Lo mejor detrás de cámara, por supuesto. Cuba, sabemos que en Cuba faltaban desde los rollos de papel higiénico, los dentríficos, tuvieron que abrirse al mercado para poder empezar a tener algún tipo de ayuda económica que no le llegaba el agua desde el telete. La verdad, son de los peores. Se van a sumar Venezuela, se van a sumar un montón de países. Me pongo hecho un fuego. ¿Vamos a echar la culpa a la guerra? No, en algún sentido es tan cierto lo que decís como que es cierto que también que la guerra una hembra. Y va a excluir muchísima más gente de la que ya estaba excluida, que tiene que ver con esto de las dificultades que le va a tener el mundo para importar alimentos y va por la misma placa. ¿Querés más? A ver si podemos cerrar el retorno, ¿no? Sí, sí, sí. Se está complicando bastante. Estamos con problemas de sonido. Cuatro, no te copas al cabete. A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡P*** de tu madre, no soy yo! Eh, bueno. ¿Cómo? A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡P*** de tu madre, no soy yo! ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. ¿Cómo? A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡P*** de tu madre, no soy yo! Eh, bueno. Lo mejor, la muchachada que está detrás de cámara. De su rodilla izquierda y deberá estar inactivo entre 30 y 45 días. La idea es meterle la p*** de tu patrón. La noticia se confirmó. Chicos, ese no era el tape, era otro. ¡P*** de tu madre, no soy yo! ¡Ya, dejame de joder! Con respecto a toda esta situación, lo que se plantea, lo que vos planteabas sola a propósito de esta cuestión. ¿Qué pasa? ¿Viniste calentito a laburar hoy? Ahí está saliendo Guido Zuller, Viviana. A ver. Se está acercando. A ver, Guido, si podemos hablar con él. Está hablando con los amigos. ¿Qué pasa? Un green thing. ¡Qué Dios! ¡Qué hijo de po... Yo no puedo creerlo. Efectivamente, hay todo un efecto vinculado al aumento de los precios y quizá Latinoamérica, porque nos centramos en este informe en Latinoamérica. ¡Ah! Se le ha puesto presión muy fuerte a la situación justamente... Lo repito, porque vale la pena. Se le ha puesto presión muy fuerte a la situación justamente... ¡C*** de tu madre, no soy yo! Lo mejor detrás de cámara, por supuesto. Una mujer que está con un vestido de color rosa que debe ser representante de algún ministerio o de la fiscalía. No pudimos conversar con ella porque entró muy rápido. Bien, Ignacio, enseguida vamos a volver con vos. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y ya estamos de vuelta. Mira lo buena que está la del vestido rosa. Sos un desubicado, así te digo. No es un destino necesariamente... Lo mejor la muchachada que está detrás de cámara. Te digo yo, arruinan carreras estos. ¡Sí! ¿Te dejan abierto un micrófono? Y sí, y sí. Como productor y como parte un poco de los que están de los que están. No sé que no está corcho, por eso estoy tranquila. Un micrón técnico o lo que sea, algo que falló al aire y no está bueno decirlo. No está bueno decir, bueno, a ver el sonidista si se puede apretar bien los botones. No, no está bueno. Tenía 10 minutos pidiendo. Lo que pasó fue que había varios micrófonos, un micrófono no se usó y quedó en el control para que se entienda. Sí, prendido. Ellos todo el tiempo tenían un barullo, no podían hablar, todo el tiempo sentían porque escuchaban todo lo que estaban hablando en producción. Entonces, en un momento no aguantaron más y lo dijeron. Pero hay maneras y maneras. Hay un estilo de conducción que es muy de buchonear a lo que pasa detrás de cámara y no está bueno. Y hay un técnico muy sensible también. Igual técnicamente le hizo caso porque el conductor pidió que me presten atención y le más atención que esa. No soy yo, boludo. Le prestó atención. Tu madre, no soy yo. Claro, igual que es. Y eso seguro que sabe todo el tema. No, yo no quiero saber, Wilson, cómo relacionás esto con la psico-neuro-muno-endocrinología. Ahora hablar de la verdad. La psico-neuro-muno-endocrinología tiene mucha interrelación acá y está bueno el tema. ¿Por qué? Porque acá hay que decir una verdad. Hay pica entre el sonidista y el conductor que no lo quiere. Sí, eso es lo primero. Ahora bien, dentro de lo que es la psico-neuro-muno-endocrinología de lo que acaba de decir él, lo endocrino de él reflejo propio del hígado que se les refleja porque no puede pedir al sonidista para completar la noticia. Yo voy a completar la noticia. La noticia que él quiso decir es que haya puertas abiertas de Cuba y de también Haití frente a lo que son las remesas que le manda Estados Unidos a Haití y a Cuba. Lo que quería decir a los locutores cuando no lo dejó de decir el sonidista es que las puertas abiertas de Cuba y de Haití que también competen en América Americana. Él le estaba prestando atención a los locutores. Es el único. No completó la idea, la completo yo. Las puertas abiertas porque las ropas que sobran en Estados Unidos se las mandan a Haití y a Cuba. Entonces eso era lo que pasaba, cerraron las puertas. Ahora, los psico-neuro-muno-endocrinológicos lo tiene él porque no lo quiere. Bien, vamos con esto. Ahora que te vas de vacaciones, que emprendés algún viaje por las rutas argentinas y te pasa que sentís mareos, náuseas o malestares, bueno, por suerte ahora contás con Ceneris Mareos para disfrutar de cada traslado. Con Ceneris Mareos el viajar sí es un... Para hacer un repaso de los temas más destacados de la semana comenzando obviamente por el gran revuelo que se armó en Gran Hermano con la expulsión de Juliana de la casa. ¿No es así, querido Marcelo? Sí, efectivamente Mareano, a Juliana la rajaron de la casa con lo opuesto y su novio Maxi le echó la culpa a la ley de alquileres. ¿Alfa quedó en placa? No, Mareano, pero agarrame la matraca. Claro que sí, Alfa está harto de los ronquidos de Ariel y le pidió a la producción tapones para los oídos o de última un par de maracas para acompañar el ritmo. Una cosa increíble, mirá. Mamita querida, pollo, ¿cómo... ¿cómo ronca ese pibe? Hace más... Hace más... más ruido que una declaración de Luciana Salazar. Increíble. Raro, chicos. La relación que hay entre Redrado y Lulipop nunca se termina de aclarar. No sé si son pareja, amigobios, socios comerciales, compañeros de ruta o, no sé, con guñados, baby. En 2023 voy a ser candidato y si llego a la presidencia lo primero que me voy a hacer es conseguirle un novio a Edith o ya que estamos yo mismo le voy a proponer salir y qué puedo hacer si ella es así con una hippie y yo me metí nunca viví nada igual yo en mi casa y ella, ella en el bar. Yo esta semana estuve viendo todo el día el reality de los montaneros y es que quería bajar un poco de la adrenalina al mundial y alto el bole. Alto el bole me pedí con Ricardo y su familia. Ahora quiero volver a jugar la final con Francia y bueno, vamos a Argentina que somos campeones, carajo. Escuchen y graben esto, se paró el país. Marcelo Tinelli se teñió de rubio y quedó igualito a Mirko o peor, parece la cuarta trisilla de oro perdida. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que no vamos a hablar de la disparada que tuvo el dólar blue esta semana? Leonida, yo te digo la verdad, me vuelve loco. Traeme un arbolito de la calle Florida que lo podo yo mismo con estas garras. Como bien dice el amigo Alejandro, el famoso billetito verde tocó los 359 pesos en su versión blue. Digo yo y para no espantar que alguien le avise al dólar que se baje de la punta del obelisco que ya terminaron los festejos por el mundial. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir disfrutando de bendita verbuco, papas fritas y good show. Grande, todo el talento de Milton Re, arroba Milton Re, lo encuentran, ok, lo encuentran así en Instagram. Bueno, hoy es el último programa del año, estamos todos así como en un clima distendido. Acá no vino nadie, no hay jefe, ¿no? No, no, sé lo que quieras que no. Claro, no sé nada. Beto no está. No. No sabemos, ¿alguno sabe dónde está? ¿Sabes dónde está Beto de vacaciones? ¿Dónde se fue de vacaciones? ¿Pasaporte? ¿Llevó pasaporte? Hola, yo tampoco sé bien dónde está, la verdad, sé que se fue. ¿A vos no te avisa? ¿Pero no te habla? Sí, hablamos, hablamos, pero tampoco indagué, che, ¿a dónde vas? ¿A dónde no vas? Vos lo que pase, acá no le buchonés nada, ¿eh? No, bueno, vos sos medio botón, me parece. Pero pará, primero que no. Basta con eso de decir que soy chupamedias o botón porque, bueno, no. No, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Pero bueno, acá estamos, ¿qué querés decirnos? Acá el chupamedia oficial del capitán soy yo. Vení a la fila, Wilson. Vení a la fila, vení a la fila. No se lo damos en el que el puerto es mío. Vení a la fila, ¿por qué hay bueno de chupamedias? Porque también lo tenemos a... Vení, vení, yo estoy en todo el año, vení. Vení a la fila. Otra categoría para votar, el mejor chupamedia. No sabemos si es Wilson, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tranquilo, Ani Ventura también se sabe. ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo chupamedias? Sí, vos también, vos. La obvia que le dice las verdades. Yo soy rebelde con Beto, no soy nada de chupamedias, pero estamos en un clima distendido, último día del año, festejo, polvorio, menos en crónica. Así está toda la tele, menos crónica, porque ellos vienen al Grinch, chicos. No. Sí, el Grinch trabaja en crónica, mira. Llegó el último viernes del año y el espíritu festivo invadió los estudios de tele. Los espumantes aportaron su magia burbujeante y los astros en la pantalla chica se olvidaron de sus rencillas para fundirse en un clima de amor y algarabía. Los conductores agradecieron, los cumbiancheros tiraron pasos y hasta los vagos de gran hermano se acordaron de que siguen ahí becados porque hay gente del otro lado mirando. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy ganan nueve, les deseo felicidades. ¡Impacto! Gracias a ustedes, es mi último día aquí. ¡Felicidades! El último día del año, el penúltimo día del año. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Gracias por todos los desayunos que hiciste y vos por lo que me vas a hacer. Vos por lo que me vas a hacer. ¡Oh! ¡Ahí está! Si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy canal nueve, les deseo felicidades. Tenemos que brindar, señoras, señores. ¡Dame una copa! ¡Dame una copa! ¡Unidos en la alegría! Te entregamos el corazón y queremos que estés ahí y que el año que viene se junten muchísimos más. ¡Gracias! Y te deseamos el mejor año. Cargado de felicidad, cargado de amor, de armonía. ¿Cómo? Cargado de amor, de armonía. Pero... ¡Felicidades! 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 Yo digo, el Dine nos podría mandar en cana a todos, realmente, nos salva la carrera todos los días, porque siempre estamos haciendo las cosas malas. ¡F*** de tu madre! ¡No soy yo! Es muy emocionante para mí porque es el primero. No quiero hablar de mí, por favor. ¿Qué es este tipo? Es un problema de técnico. Por Dios, en la vida lo he conocido, no sé quién es, recé me entero. Quiero ser extensiva esta copa para ustedes, para los que están detrás de cámara, muchas gracias de corazón. Brindamos por ustedes, familia argentina, que están ahí del otro lado, que nos elqui cada noche. Hay que educar para el amor, hijo de p***a. Pero no todo es esparcimiento en este sube y baja de emociones que nos ofrece la pirotecnia. audiovisual. Hay un pitufo gruñón que sigue tan cascarrabias como siempre. Hemos encontrado al verdadero Grinch. ¿No lo viste? Ah, míralo. 800 pesos el kilo de uva negra. Muy poca plata. Con semillas. Con semillas. A mí me gustan sin semillas. La verde. Con semillas y cendón. Pacu, Pacu, Pacu. Sí. Pacu. Pacu. ¡Oh, huila la c***a de tu madre! El que sea verde o negra, la uva no importa. Tiene que ser sin semillas. Es la verde. Abuela, me vas a romper el corazón. No, no, hablen pavada. Vos tranquilate, tranquilate. Que la gente entienda que es nuestro último día antes de las vacaciones porque no es el de Ana y el mío. No, 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 no. No quiero que sea de la gente. Nosotros entendimos a la gente. Pero con tres kiwi te hace sin ensaladito. Tres kiwi no hace nada. Se enojó, loco. Pará. Yo te recomiendo la manzana al horno. Sí, manzana al horno. No, manzana al horno. ¿Viste la clara? La clara de huevo. La clara de huevo. Tómatela. ¡Y sacame fotos! ¿Qué p***a que sos? Comida de ensaladito. Menzana al horno. Eso no te lo puse a venir. Ya pasó. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! No estaba de buen humor, de mucho ánimo de joda. Eso es un periodista que no se relaja ni el último día. Y aparte están todos de vacaciones y Chiche, ¿dónde está? Trabajando, querido. El tipo no se toma vacaciones. Lo queremos. Firme junto al pueblo, claro. Un beso para todos mis amigos de Crónica. Escúchame, mirá lo que tengo acá. Si querés probar un snack sorprendente, llegaron las Ritz, el sabor original de las galletitas más alucinantes que vos podés comer. Compralas, probalas, comparalas y compartilas porque son realmente irresistibles. Ritz, el sabor... ¡Túm! ¡Camino a Catán! Ya estamos acá desde el estadio, dentro del estadio, en la antesala de lo que va a ser este partido amistoso previo al Mundial. ¿No es cierto, Ratrillo? Exactamente, va a ser un partido muy difícil para nuestra selección. Ahí podemos ver a la selección entrando Miss Mez. La segunda. Así de una vez por todas. Pero Paolo también. Está Luis Suárez ahí, pará. ¿Qué hace Paolo? ¿Qué hace Paolo acá? Che, Paolo, Paolo, hola, chicos. Oídos los mares, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. ¿Qué hace Paolo acá? ¿Qué hace Paolo acá? Se viene el pelado entre Rastrillo. Bueno. La falta que le acaban de hacer al Rastrillo. Una patada criminal. Criminal, ¿eh? Chiquito, boludo. Ahí Disturbios, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Entra Escaloni a la cancha. Ahí están los muchachos de Argentina. Ojo que hay Disturbios. Ahí está Lucho Suárez mordiendo. Mordiendo a uno de excursionistas. Pero, por favor, Messi distrayendo con las figuritas. Ahí se va. Se va, se va, se va, Argentina. ¡Qué golazo! Un taco y linchada Argentina que está con todo, alentando, alentando y alentando Argentina. Se viene Messi. Messi. Messi, la falta. La falta de Franco. ¡Uy, Dios mío! Se va a pasar, genial. Vení, vení. Está lesionado. Me parece que no llegan mundiales. Por ahí llega, chicos. ¡Dos, dos y mil, ¡no es la bota! Felicitaciones Camino a Catán Mega, mega, mega producción Un esfuerzo total Todo Canal 9 Pensando en Camino a Catán Ficción argentina Felicitaciones Saltano en la producción y en la conducción Acá de Franchito Cacela Y no quiero dejar afuera a Hugo A Huguito también Que nos ayuda mucho en edición Y a Diego que es parte de la edición Más que del guion Así que bueno, nada Y bueno, el Tano Nieto que es el que se le ocurre en todas estas Antónia, Matías Nos estamos despidiendo Cerrando este año hermoso Falta todavía Pero no sé si alguno de ustedes querés decir algún mensaje Algún saludo para la posteridad Claro que sí, bueno este es un año muy importante Porque bueno, fui papá el año pasado Y este es el primer año entero Que paso con mi hijo Así que un beso grande a Catu, a Lely Y bueno, por un gran 20-23 para todos los argentinos Terminamos bien, festejando, levantando una copa Así que esto nos una y vamos por más No, qué lindo año con Argentina campeón Viste que uno a veces dice Hay deseos que no se pueden comprar Bueno, ese fue el deseo que teníamos todos Y que finalmente se nos cumplió Así que un año increíble Y bienvenido al 2023 Gaby Yo siempre digo a la gente para darle alguna esperanza Que todo va a estar bien Pero siempre aclaro Que todo va a estar bien no significa que va a estar bien todo ¿Bien? Significa que van a haber algunas cosas positivas Algunas cosas agradables Algunas cosas buenas Y algunas cosas malas, desagradables y negativas Sin embargo, en el balance Todo va a estar bien Mariano Yo hoy justamente cumplo un año Que me dieron la oportunidad de estar en este lugar Así que mi agradecimiento a todos ustedes Que me han abrazado en esta familia que son Así que estoy muy emocionado, muy contento Y por muchos años más Ahora voy yo Feliz año para todos Un toquecito, eh Ahora voy yo, mira Yo este año me vino muy bien Porque después que salí Que estaba en la heladera con el capital Me trajeron para acá A joderlo a todos ustedes de nuevo Estoy feliz Han evolucionado mis hijos Por ejemplo, mis hijos que tengo A Elian Jiménez evolucionó A Andrea Liliana Jiménez también evolucionó ¿Evolucionar qué significa? Pasaron de grado esos chicos Felicidades Porque los dominicanos siempre tenemos muchas mujeres Además, somos mujeriegos Somos increíbles Felicidades a la mamá de mis hijos También mi nueva esposa Valeria Inés Correa, me encanta También he llegado lejos Yo también Mi proyecto lo he visto ¿Será cortito? Lo he visto Acabala, carajos Sobre el peco de una vez Mi proyecto lo he visto crecer Terminé mi libro de escribir Se va a publicar este año Está buenísimo ¿Cómo se llama? Se llama El Señor de las Barbas Blancas Se llama El libro Va a editar un libro de verdad Esto es verdad Todo lo que dice él es verdad Chicos El Señor de las Barbas Blancas Todo lo que está diciendo Espero que tenga sentido en ese libro Otra cosa es también Perdón Yo también soy un hombre Que salgo con adultos mayores Yo también voy No, no, no Señor ¿Alguno de los técnicos En nombre de todos los técnicos Quiere decir algo? Vos A ver, alguno Un deseo Topo, topo ¿Vos querés decir algo? Vos, sale tu madre No soy En nombre de los técnicos Dale, cayó Quiero desearle Feliz años A todos los chicos Y que bueno Que las cosas mejoren Acá en el canal Sí Que están medias complicadas Y bueno Y feliz navidad Feliz año nuevo para todos Navidad ya pasó Te digo igual Pero bueno Es verdad Ojalá que todos mejoren Se viene un año bien picante Seguramente Pero bueno Acá estamos haciendo este programa Que es hermoso Le mandamos un beso muy grande A Beto Que está de vacaciones Disfrutando sus vacaciones Amamos a ser bendita Todo el año Y nada Estamos acá En la temporada 17 Y queremos seguir Hasta que las velas no ardan Hasta los tres dígitos Sí Nos encanta Nos encanta Estar todas las noches Entrar en la casa con ustedes Y la verdad que siempre Nos apoyan Y están siempre prendidos A todo el humor Y a la onda Tratamos de llevar Un clima distendido Cada noche a las casas Yo sé que ha sido Un año complicado Que la inflación Obviamente Ha sacudido A muchos hogares argentinos Y nos tiene a todos ahí Como un poco convulsionados Pero la idea es relajarse Y disfrutar de la vida Y hemos tenido un año hermoso Acá en Bendita Los esperamos el próximo año Por supuesto Como siempre Y este Este es un pequeño regalo Que le damos a todos los seguidores de Bendita Para cerrar este último programa Del año 2022 Que la pasen mil Chao Que la pasen mil Felicidades Felicidades Con más fuerza y energía Felicidades Un año nuevo Es la esperanza Pero bájenlo chicos Ese no es el tape Mire Gracias Con ventilleras Un desastre Chirusa El Bonardo es un buen vino Con tu criterio Hay un montón de Vino Bonardo Buenardo 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 Por ejemplo Te tomás un champancito Este champán está Buenardo Que Bonardo ¿Me entendés? Con mi linchón Para mí está viejo Yo no me voy a ir de acá nunca Perdóname Yo me voy con este programa ¡Échala! 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 Que hermosura ¿Te animás a pararte? Obvio ¿Por qué? Se nota que hoy no sale Porque el viernes pasado Saló Llenás la pantalla de grasas No les da vergüenza Gracias a los chicos Los chicos que hacen el programa Sinceramente Hubieran preferido mil veces Mil veces Subir con todo el equipo De Bendita Para siempre y por siempre Te amo ¿Qué pinta? Te pinta Pinché por los 17 pirulos El pregador serial Tía 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 va de arriba Tía No hay horas perdidas Mirá Mirá que elegante ¿Qué pasa? Marité François Givaud Y Cardi No tiene por qué estar en el PSG En este momento Y entonces No lo quieren ¿Qué dice? Somos un grupazo Un grupo muy numeroso Gracias por la compañía Ojalá se queden con nosotros Más tiempo Además de estos 17 años Y de nuevo Gracias, gracias, gracias ¡Aguante Bendita! ¡Aguante Bendita!